La Delegatura de Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal de la Superindustria tiene nuevos motivos para celebrar. En Cartagena se dio cita la exactitud con dos importantes eventos de metrología legal. En el primero de ellos, Colombia, a través de la superindustria, fue premiada por la labor que viene gestionando en nuestro país a favor de los consumidores con pesos y medidas reales. El reconocimiento fue otorgado por la Organización Internacional de Metrología Legal, eligiendo al país en desarrollo que demostró excelentes contribuciones al progreso de esta ciencia de la exactitud. Que para mí es un placer rever al secreto y declarar que la recompensa de logros sobresalientes en metrología en países de desarrollo le va a ir al superintendente de Industria y Comercio, la SIC de Colombia. Un premio celebrado por quien dirige al numeroso equipo de trabajadores que diariamente verifican que todo esté dentro de los parámetros más rigurosos de la medición en beneficio del comercio. Hoy en día tenemos un sistema muy robusto de metrología legal. Tenemos más de 200 personas visitando estaciones de servicio, plazas de mercado, supermercados, para garantizarle a los consumidores medidas precisas y exactas. Además, hemos sacado una regulación que ha sido reconocida a nivel mundial como una de las más modernas. La superindustria reconoce que este premio fue una sorpresa, a pesar de toda esa gestión que ante los ojos de los expertos fue contundente. Que fue realmente convincente. Había un video excelente sobre lo que se hace en Colombia en términos de meteorología y tienen un sistema legal de medidas de meteorología y había pocos gastos asociados con todo esto. Así que esto me pareció realmente convincente de que hay muchas cosas que se están ejecutando en Colombia en la actualidad en términos de implementar un buen sistema. Por esa razón, el superintendente delegado agradece el apoyo de todo su equipo y de quien lidera la entidad. Sin el trabajo de todos y cada uno de los ingenieros, de los abogados, de los asesores que han trasnochado, han perdido tiempo de su familia para estar metidos y sacar adelante este proyecto, esto no hubiera sido posible. Y especialmente un agradecimiento al superintendente que ha creído y ha confiado en la delegatura de reglamentos técnicos. A este galardón que evaluó la forma de cómo los países en vía de desarrollo están implementando el sistema de meteorología legal, se postularon más de 50, de los cuales quedaron dos finalistas y en conclusión la superindustria de Colombia fue la que convenció al jurado.